Música Estamos considerando los libros de 1ª y 2ª Samuel. Veremos una perspectiva general de estos libros. Es sorprendente que en estos dos libros de Samuel en el Antiguo Testamento podamos verlos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Estamos interesados en profundizar en las Escrituras para comprender los significados que tienen esas historias en cuanto a la economía de Dios. Y en este mensaje veremos una perspectiva general de 1ª y 2ª Samuel y hablaremos acerca de los protagonistas principales. Recuerdo haber escuchado los nombres de algunos de estos personajes cuando era un muchacho joven, pero no recuerdo que jamás me hayan enseñado lo que representa cada uno de ellos. Por un lado está Elí, el sumo sacerdote en aquel entonces, cuyo sacerdocio fue un completo fracaso y afectó a todas las personas que le rodeaban. El sacerdote debía ser uno que hablaba por Dios y cuidaba de la administración de Dios. Pero Elí no hizo eso. También está Samuel, quien llevó a cabo un giro muy interesante después de Elí. Después de Samuel vino el rey Saúl, quien fue un hombre carnal. El reinado de Saúl fue realmente corrupto. Sin embargo, después de Saúl vino David, quien era un hombre piadoso. Y a través de David, el reinado llegó a otro nivel. Como usted menciona, es evidente que había personajes positivos y también negativos. Elí fue un fracaso. Y también debemos recordar el reinado maligno de Saúl sobre Israel. No obstante, en ambos casos hubo una reacción de Dios para levantar algo muy positivo con Samuel y el rey David. Estos personajes nos muestran la lucha eterna que se está llevando a cabo en el universo, la cual no se relaciona entre lo bueno y lo malo. Y esta lucha es entre la economía de Dios y su cumplimiento, y la obra de Satanás para frustrarla y evitar que se lleve a cabo. El libro Primera de Samuel tiene un gran inicio con la historia de Ana, que es el quinto personaje importante en este libro. Esta mujer piadosa, que no tenía hijos, estaba desesperada para que Jehová le diera un hijo. Finalmente, ella oró tan desesperadamente que le prometió a Jehová que si le daba un hijo, ella se lo entregaría a él para que le sirviera todos los días de su vida. Jehová se agradó de ella y su oración, y respondió de manera maravillosa. Quisiera leer unos versículos para establecer el trasfondo apropiado. En Primera Samuel 1, 27 y 28, dice, Ahora hemos llegado a los dos libros de Samuel. En estos dos libros hay cuatro personajes principales. Eli, Eli, Samuel, Saúl, y David. Aquí se expone el cuadro, primero de una persona que tuvo un fracaso. Este fracaso ocurrió en el tiempo de la degradación del pueblo. Eli era el sacerdote, y él fue el que tuvo un fracaso. El sacerdocio en ese tiempo ya estaba decadente, y Eli fue el sacerdote responsable de su deterioro. El sacerdocio, ordenado por Dios, era hacer dos cosas. Todo el tiempo debían hablar la palabra de Dios, y al mismo tiempo también llevar a cabo la administración de Dios, es decir, su relación gubernamental con su pueblo. Pero el sacerdocio durante el tiempo de Eli se encontraba decadente y añejo, por lo que Samuel fue levantado para reemplazar al decadente y viejo sacerdocio. Samuel no tuvo ningún fracaso. Más bien, tenía un ministerio. Su ministerio era conforme al voto nazareo. Y puso fin a la época de los jueces, trajo el oráculo de Dios, e introdujo el reinado que estableció la administración de Dios. Ahora llegamos al tercer personaje, Saúl, quien con su vida carnal, insultó, ofendió y deshonró el reinado en el gobierno divino. Y finalmente llegamos a David, quien fue lo opuesto a Saúl. Mientras que la vida de Saúl fue carnal, la vida de David fue piadosa. La palabra carnal denota al hombre caído, mientras que la palabra piadosa alude a una persona que está con Dios. La vida carnal de Saúl lo llevó a perder el reinado, pero la vida piadosa de David aseguró el reinado en la economía de Dios. Pero, hay un gran pero, la lujuria de David contaminó el reinado y la santidad de Dios. Así que ahora podemos ver estas cuatro personas y sus historias son el resumen de los dos libros de Samuel. Debido al fracaso del sacerdote Elí, el Señor levantó a Samuel, un niño que fue el fruto de la oración de Ana, y que ella le entregó de vuelta a Jehová. Con el tiempo, Samuel llegó a ser el reemplazo de Elí. El hermano Elí dijo que Samuel no tuvo ningún fracaso, y que en lugar de ello, él llevó a cabo un ministerio. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Es muy importante que Dios haya utilizado la oración de una mujer como un medio para levantar el reemplazo de un sacerdocio decadente. Es maravilloso ver cómo operó Dios a fin de llevar a cabo su economía. El principio gobernante en todos estos libros del Antiguo Testamento es la economía de Dios. Al ver esto, podemos decir que lo que Dios estaba haciendo aquí era preservar su economía. Y Elí era un estorbo para la economía de Dios y un daño para el pueblo de Dios. Por tanto, Dios no permitiría que Elí siguiera adelante. Y por eso, levantó a un pequeño niño para restaurar y reemplazar el sacerdocio. Sin duda alguna, Samuel es un personaje muy clave en esta primera parte del libro. David era un hombre según el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Dios tiene en su corazón llevar a cabo su economía. Y David era una persona conforme a este deseo del corazón de Dios. A pesar de ser un muchacho joven, era una persona según el corazón de Dios. Él no era un hombre bueno, ni era un hombre malo, sino que era un Dios hombre. Dios desea que seamos Dios hombres. Él nos creó según su imagen y quería que tomáramos su vida, que está representada por el fruto del árbol de la vida. Pero debido a que caímos, Él vino a ser un hombre a fin de morir por nosotros. Y luego resucitó para impartir la vida y la naturaleza de Dios en nosotros, para hacernos Dios hombres. No se olviden de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, que siempre nos dicen, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él dice que seamos hallados en Cristo, que nos humillemos en Cristo, que perseveremos en Cristo, lo cual indica que no podemos hacer nada por nosotros mismos. En nosotros mismos no podemos ser humildes. Necesitamos estar en Cristo. Y aun si fuésemos humildes, eso no contaría mucho a los ojos de Dios, porque debemos estar en Cristo. Dios desea que nosotros seamos Cristo hombres. Este es el significado de la palabra cristiano. Cristiano quiere decir Cristo hombre. Ser un cristiano significa ser un Cristo hombre. Un hombre de Cristo. Por tanto, no tomen la Biblia como un libro que nos enseña a ser personas buenas o nos enseña a ser personas espirituales. ¡No! La Biblia nos revela lo que Dios desea. Él desea un Dios hombre, un Cristo hombre. Muchas personas, incluso nosotros mismos, tomamos la Biblia como un libro de instrucciones que nos enseña cómo ser buenas personas. Y pensamos que si profundizamos en este libro, llegaremos a ser más espirituales. Pero si realmente tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación, tal como Pablo oró, veremos que la verdadera meta de Dios no consiste en que seamos espirituales. ¿No es así? Claro que no, Víctor. Es muy importante que veamos esto. La tendencia que tienen las enseñanzas cristianas es tratar de mejorar la manera de vivir de las personas, mejorar su actitud para que hagan el bien a las personas y para que hagan caridad a los pobres. Sin duda, todas estas cosas son buenas, pero deberían ser el resultado de que vivamos en Cristo. Sin embargo, esa no es la meta de Dios. Lo que Dios desea es que nosotros seamos Dios hombres aquí en la tierra. Es decir, aquellos que estamos llenos de Cristo y somos Cristo hombres. Y esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, se habla muchas veces de hacer todas las cosas en Cristo. Si podemos hacer todo en Cristo, el resultado será lo que Dios busca. Incluso Pablo les dijo a los corintios que si él había perdonado a alguien, lo había hecho en la persona de Cristo. Así que no se trata de lo que nosotros mismos podemos hacer, sino de lo que Cristo puede hacer en nosotros. Es verdad, Sterling. Con frecuencia, Wittnesley decía que Dios no estaba buscando un buen hombre, sino un Dios hombre. En el segmento anterior, él usó un sinónimo y habló de un Cristo hombre, lo cual es el significado de ser un cristiano, es decir, un hombre de Cristo. Esto significa que nuestra fuente, nuestra constitución, y toda nuestra esfera de operación, no debe centrarse en lo bueno y lo malo, sino en Cristo. ¿Verdad? Claro, Víctor. Si no conocemos esto, erraremos el blanco de la economía de Dios y el propósito de Dios en el hombre. Dios desea impartirse a sí mismo en nosotros, para que seamos Dios hombres que llevamos una vida piadosa. Por supuesto, no se trata de que tengamos una vida mejorada por nuestros propios esfuerzos, sino de que la vida divina sea forjada en nuestro ser. Amén, Sterling. Muy buen punto. Bueno, regresemos ahora al punto donde iniciamos este mensaje para hablar de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos. El Señor usó esta circunstancia para crear desesperación en ella, y como resultado, ella ofreció una oración que se encuentra en 1 Samuel 1.11, y que dice así, Pues bien, la mención de que no pasaría navaja sobre su cabeza es una clara referencia al voto nazareo, lo cual indica que Ana estaba ofreciendo al niño conforme a ese principio. El cumplimiento de la economía de Dios requiere la cooperación del hombre. Entonces, tal vez nos preguntemos, ¿entonces qué debemos hacer? No debemos hacer nada. Simplemente debemos cooperar con Dios. Cooperar con Dios significa atarnos a Él, ligarnos a Él. Muchos de ustedes han leído el primer capítulo de Samuel, donde Ana, la madre de Samuel, estaba en una situación no muy agradable. Su matriz estaba cerrada. Entonces, ella fue obligada a orar, y oró. Señor, debes darme un hijo. Y, de hecho, podemos decir que fue Dios quien inició todo esto, porque sabía que Ana era una escogida, y era una persona que estaba dispuesta a cooperar con Dios. Entonces, ella hizo una oración en la que le hizo un voto, y ella ofreció el niño a Dios, y Dios le respondió, abriendo su matriz. Actualmente, Dios espera obtener esta misma clase de personas. Me acuerdo de la historia de Hudson Taylor, quien fue el fundador de la misión al interior de la China. Esta fue una misión de un nivel muy elevado, que Dios usó bastante en China. Era una organización muy espiritual. Su biografía ha ayudado a muchos, incluyéndome a mí. Y su historia era esta, que un día, él estaba sentado a la orilla del mar, conversando con el Señor, y estaba mirando al horizonte, donde al otro lado estaba China. Y le dijo al Señor que quería entregar su vida y sus posesiones por causa de este pueblo tan conservador. Esa fue la clase de voto que Hudson Taylor le hizo a Dios. Y Dios tomó inmediatamente este voto, y él formó la misión al interior de la China. Espero que muchos de ustedes, jóvenes, puedan hacer un voto al Señor. Aunque yo no puedo compararme con Hudson Taylor, puedo testificar que conmigo fue lo mismo. Yo me estaba esforzando por obtener mi educación, y antes de cumplir 20 años, el Señor me ganó y fui salvo. Inmediatamente después le dije, Señor, yo solo te quiero a ti, y quiero servirte a ti. Quiero llevar la Biblia de lugar en lugar predicando a Cristo. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad estaba haciendo un voto al Señor. Observen el mundo actual. Existe la necesidad de que muchos hagan un voto con el Señor. Algunas veces, nuestras circunstancias nos conducen a una situación en la que le decimos al Señor, Señor, soy tuyo, me entrego a ti. Y al hacer esto, Dios toma nuestro corazón y hará algo para que cumplamos el voto que nosotros le hicimos. No sé cuántos jóvenes hayan sido tocados y animados por la biografía de Hudson Taylor o de cualquier otro siervo de Dios. No debemos mirar esto y apreciarlo de manera sentimental. Sin duda, una palabra como esta debería iniciar un fuego en los corazones de los jóvenes. ¿Verdad? Eso es verdad, Víctor. Recuerdo que en mi juventud leí la biografía de Hudson Taylor. Esa lectura despertó algo en mí y una mañana decidir seguir al Señor a cualquier lugar al que me llevara. La vida de Hudson Taylor me inspiró a seguir al Señor. Así que no se trata de cuánto podamos hacer por el Señor, sino de lo que Él pueda hacer en nosotros. Si cooperamos con Él y nos entregamos a Él. Esperamos que los que escuchan este mensaje puedan ver que cuando hacemos un voto al Señor y dependemos de Él, entonces Él podrá hacer algo para su gloria. El Vigilante El Vigilante